El tema se llama especialmente para mis compañeros de trabajo, todos los sonideros de Pachuca y también especialmente para el señor Géminis. El tema es Cumbia, Lamento Mexicano, Este es Miseria, Aquí está la Tempania. Este tema solamente, nomás este tema bailable y nos vamos y después de esto vendrá ya el video sexy. Así que muchachos, último tema bailable y nos vamos con un video sexy, aquí está la Tempania. Y llegamos, ya estamos aquí. Es la miseria parte de mí, no tengo un techo donde vivir. Música 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 Es la miseria parte de mí, no tengo un techo donde vivir. Música 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 Ayúdame a resistir Esta pobreza tan infeliz Todo todo es pobreza No puedo vivir Semente para los enamorados Cien por ciento de la tempaña De parte del Taz Y el carníbal La leche sube El agua se consume Los violentos y la tempaña nunca se resumen De parte de Mario Cien por ciento de la tempaña Esta Mario Esamente para los enamorados Dios mío ayúdame a resistir Lo que yo siento dentro de mí Veo a mi hijo y quiero morir Maldita suerte tan infeliz Todo todo es pobreza No puedo vivir Solo busco trabajo para no morir Uno tiene de sobra y otro la romir En la extrema pobreza no quiero vivir Está técnico en la cabina Sentimiento para mi pueblo querido Dios mío ayúdame a resistir Lo que yo siento dentro de mí Veo a mi hijo y quiero morir Ay, qué pobreza tan infeliz Todo, todo es pobreza, no puedo vivir Solo busco trabajo para no morir Uno tiene de sobra y otro nada al fin En la extrema pobreza no quiero vivir Todo, todo es pobreza, no puedo vivir Solo busco trabajo para no morir Uno tiene de sobra y otro nada al fin